en una sola emisión. CNC Online, Radio y Televisión en una sola emisión. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¿Qué tal televidentes de CNC HD Online? Pues estamos a través del canal 8 de Legón Telecomunicaciones y también a través de Facebook de CNC Pasto para todos ustedes que están conectados aquí en la mañana de este miércoles, miércoles 2 de septiembre. Y bueno, este programa vamos a dedicarlo principalmente a la tecnología, a Mundo Tecno, pasando por el mundo gamer y también hablando de cine, música y pues sobre series. Bueno, vamos a hacer un suculento podcast para todos ustedes hablando de estas cosas. Cosas interesantes que en el día a día nos interesan, sobre todo si estamos en casa y queremos de alguna manera satisfacer pues ese espacio, ese espacio de entretenimiento que podemos tener lastimosamente, que por ahora tenemos que seguir en nuestros hogares. Así es que nosotros les hacemos esa compañía y les vamos a dar muy buena información sobre las cosas que se están dando hoy en día, sobre todo de tecnología, para los chicos gamers que les encanta pues hablar de consolas, hablar de juegos y de tantas cosas que se están dando en este 2020. Es una de las partes que más está creciendo lastimosamente pues para muchos sectores de la economía del mundo. Es difícil esta pandemia, pero para el mundo digital es fortuita, es una de las más grandes, la que más está creciendo. Iniciamos este suculento podcast aquí en el Control Master Andrés Dilei, quienes habla Jorge Herrera, los acompañaremos unos minutos aquí hablando sobre muchas, muchos temas, sobre todo temas de tecnología como les había dicho. Iniciamos hablando de un celular, el celular es Huawei, el buque insignia de ellos en este año es el Huawei P40 Pro. Este celular fue catalogado como el mejor de este año en cuanto a su cámara. Ellos vienen gracias a Leica, Leica es una empresa que hacía cámaras fotográficas, pues las cámaras clásicas que conocemos, es una empresa alemana y más o menos hicieron una alianza para que sus lentes estén dentro de su celular y esto hizo que este celular sea uno de los más importantes pues para todos los que les gusta la fotografía, el selfie y tener un celular que tome muy buenas fotos, pues está el Huawei P40 Pro, tiene estas cualidades, aunque el Huawei P40 Lite también las tenga. ¿Por qué? Porque entre los dos lo que se diferencia más que todo es en el hardware, vamos a hablar de la RAM como tal y también obviamente el espacio, el espacio que tiene dentro del celular, digamos de 128, 256 a 512 que pueden llegar a tener ahora. Entonces vamos a hablar de este celular, la primera nota. Y la segunda nota, para quienes no conocen, DJI es una empresa dedicada 100% a drones, pero de muy alta calidad, es muy conocida, es muy profesional y ellos decidieron, bueno el palo de selfie que alguna vez compramos todos, que realmente es de muy mala clase, es similar a un palo de selfie pero de muy buena clase, muy profesional, se llama OM4. Y este dispositivo hace que usted pueda sacarle mucho jugo a ese celular, porque ¿qué pasa con los celulares? Cuando usted quiere hacer tomas de video en celular, el celular como es muy liviano tiende a desestabilizarse. Entonces este tipo de estabilizador como tal, así se llama, de DJI OM4, es importante para las personas que trabajan video, para los reporteros gráficos, y en fin, y todos los que quieran ustedes resaltar, pues hoy en día todos queremos hacer en vivos, hacer cosas, digamos que tomar fotografías y subirlas a Instagram, Facebook, bueno, en cantidad de redes donde quieren estar, en TikTok. Entonces es muy importante este dispositivo para todos los que están pues engomados con su celular y quieren sacarle mucho provecho. Así es que para iniciar vamos a ver estas dos notas. El martes 18 de agosto de 2020, la Asociación de Expertos en Imagen y Sonido, EISA, por sus siglas en inglés, otorgó al Huawei P40 Pro el premio a la mejor cámara del año, resaltando su capacidad fotográfica en distintas condiciones de iluminación. Una de las ventajas del dispositivo es que permite tomar fotografías de alta calidad en entornos de muy baja luz. Este dispositivo está compuesto por cuatro cámaras. La principal tiene un sensor de 50 megapíxeles. Otra es un ultra gran angular de 40 megapíxeles. La tercera es un teleobjetivo de 12 megapíxeles. Finalmente hay un sensor TOF 3D, el cual está también presente en la parte frontal junto con una cámara delantera de 23 megapíxeles. Toda esta tecnología cuenta con el respaldo de Leica, que en realidad ha permitido mejorar considerablemente la calidad de las imágenes que se capturan con el celular. Otra de las innovaciones en este dispositivo es su procesador Kirin 990, el primero en su categoría en estar preparado para las conexiones 5G. Y es el procesador Kirin 990 y la memoria RAM de 8 GB que convierten al teléfono en un aparato apto para los usuarios que necesitan trabajar con varias ventanas al mismo tiempo o que bien prefieren usar dispositivos para videojuegos de alta demanda de recursos. ...ultra slow motion, so that you can dramatically slow down time. Immerse yourself in the moment with audio zoom. The closer you zoom, the clearer the sound. We know every photo you take has the potential to become your masterpiece. The P4T Series AI Neural Processing edits out unexpected guests. Take your time and focus on what matters to you. Because the AI recommendation assistant will bring you the best possible photo. It adapts to all paces of life. Download everything you need before you take off. With just a touch, your phone and laptop become one. The new front camera system has a 32 megapixel selfie camera. It also has depth sensing, which powers the AI gesture control. All of this power comes from the Kirin 990 5G SOC. Power up, hassle free. Experience visionary photography. ... Welcome back to KPXM Los Angeles, all traffic, all the time. El estabilizador de la serie, antes conocida como Osmo Mobile, integra una nueva tecnología para que tus capturas sean más rígidas. El nuevo estabilizador de celulares DJI OM4 agrega un mecanismo magnético para ser aún más fácil de utilizar y para ayudarte a capturar videos aún más estables. El DJI OM4 es como los discos magnéticos que se utilizan en las bases que muchos usuarios usan para colocar el teléfono en el tablero del carro. La mejor parte de esta iniciativa es que debido a que el imán no se balancea como soluciones anteriores, no tendrás que intentar centrarlo para lograr la mejor toma posible. Los controles del DJI OM4 funcionan con la cámara del celular, aunque si utilizas la aplicación MIMO de DJI tendrás opciones inteligentes con ActiveTrack 3.0 que sigue automáticamente a los sujetos y además permite hacer gestos con la mano frente a la cámara para ejecutar acciones, algo así como cuando usas un dron. El DJI también añadió a este dispositivo Dynamic Zoom, una opción que automatiza el efecto de zoom, así como Spin Shot, que te permite girar el dispositivo en círculos. La empresa lanzó una opción de clonación para que puedas aparecer más de una vez en fotos panorámicas. Este dispositivo incluye un trípode. El precio del DJI OM4 es de 150 dólares. El DJI OM4 es de 150 dólares. Retomando la información anterior sobre el Huawei, que miramos que tenía buena cámara, Andrés de Ley me preguntaba los precios, pues el Huawei P40 Lite en Colombia se lo consigue más o menos en 1.339.000 pesos, comparado pues que el Huawei P40 Pro, creo que tiene más costo. Y no es mucha la diferencia, Andrés, si miramos que la cámara del Huawei P40 Lite es cuátruple, con 48 megapíxeles, otra de 8 megapíxeles, otra de 2 y otra de 2. Lo que cambia es la pantalla, realmente. Mientras que el Pro tiene una pantalla de 50 megapíxeles, perdón, una cámara de 50 megapíxeles, por otra de 40, otra de 12, y otro sistema de 3D que se llama TOF, que es lo que hace la diferencia pues entre las cámaras de este celular, que realmente pues es económico si vemos con las ventajas que se tienen. Una desventaja. Una desventaja que a muchos no les gusta es que dicen, es que los de Huawei están perdiendo la aplicación de Google, donde nosotros descargamos programas que se llaman Play Store, porque Huawei, lastimosamente ya sabemos, antes de pandemia hubo una guerra, una guerra fuerte entre Huawei y Estados Unidos, y muchos en ese tiempo parodiaban lastimosamente. Ahora no podemos parodiar porque es una realidad. Decían que pues el virus vino después de eso, en retalación pues de los chinos, debido a que los bloquearon a través de todo lo que era Android. Por eso ellos están tratando de crear su propio sistema operativo en base a Android, y yo creo que no va a ser tanto problema, porque las aplicaciones van a estar ahí. No van a estar en una tienda de Google, pero sí en una tienda de Huawei, para que no se asusten si ustedes quieren comprar un celular de Huawei y les hablan mal. Háganlo, de verdad que sí lo pueden. Y por otro lado miramos este dispositivo, este estabilizador, que es muy, muy bueno, muy bueno para todas las personas que trabajan con sus celulares, y como les decía, los gráficos, los que manejan la parte gráfica, los reporteros que ya no tienen que cargar esas cámaras pesadas con un sistema de estos estabilizadores, van a mejorar muchísimo su trabajo. El precio, también en Colombia está más o menos unos 700 mil pesos, para que lo tengan en cuenta, si ustedes desean adquirir uno de estos dispositivos, seguro va a haber dispositivos muchos más económicos, porque nosotros sabemos que siempre hay réplicas, y hay réplicas de las réplicas. Pueden haber de 180 mil pesos, 100 mil pesos, bueno, en fin, pero depende mucho de la calidad del equipo. Hablando de calidad de equipo, todos recordamos que los celulares, por allá en el año 2000, cuando teníamos esa tecnología 2G, solo podíamos enviar mensajes de texto, y jugar Vibora, o prender la linterna, estamos hablando de Nokia. Nokia tenía esos tipos de celulares que duraban mucho la batería, y pues ellos siguen la batalla, y no la han perdido, siguen estando en pie, lastimosamente al inicio, cuando iniciaron todo lo que es el smartphone de Nokia, fueron encaminados en un software que desapareció, que era el Windows Phone. Windows Phone ya no está disponible, ni siquiera es paradójico, Microsoft funciona más con Android en sus tablets, entonces fue totalmente una desgracia, el software de Microsoft llamado Windows Phone, y Nokia se dedicó a hacer sus teléfonos con el sistema operativo Android. Hoy en día sabemos que todos los teléfonos nuevos, están tratando de sacar su tecnología 5G, porque ya es una realidad en muchos países avanzados, donde ya existe este tipo de tecnología, lastimosamente para los que son incrédulos de la tecnología 5G, y que piensan que esto les va a acarrear problemas de salud, pues el 5G está creciendo a nivel mundial, aunque hay muchos grupos que están en contra de esto. Este celular de Nokia, el 8.3, tiene este tipo de tecnología, y es un celular catalogado como de media alta, así lo tratan de encasillar, porque es un celular de muy buenas características, para los que son amantes, pues yo sé que muchos se quedan con marcas, así es que los que tenían el celular de la linterna, los de la víbora, y que quieren tener un celular Pro, hoy en día, pues es el Nokia 8.3 5G, aunque Nokia sigue vendiendo el celular Insignia, el que todos reconocemos, ese por ahí todavía está en venta, y lo puede conseguir hasta con 4G, realmente es bueno para los que no quieren tener, pues un celular que los desgaste muchísimo en tiempo, únicamente para lo básico. Aquí vamos a ver la nota del Nokia 8.3 con tecnología 5G. El Nokia 8.3 es el primer celular que cuenta con tecnología 5G de esta empresa, su debut será en la nueva película de James Bond, el Nokia 8.3 es un celular perteneciente a la gama media alta, y sus características lo respaldan, pues tiene un diseño destacable y unas buenas características técnicas, además de que ya cuenta con antena 5G totalmente global, gracias a la tecnología Qualcomm. Tiene una pantalla de 6.81 pulgadas Full HD Plus, almacenamiento interno de 64 y 128 GB, expandible con microSD, memoria RAM de 8 o de 6 GB, procesador Snapdragon 765G, sistema operativo Android 10, conector para audífonos 3.5 milímetros, batería de 4.500 mil amperios, cámaras traseras, lente principal de 64 megapíxeles, más 12 megapíxeles de gran angular, otros 2 megapíxeles de profundidad, y por último 2 megapíxeles macro. La cámara frontal es de 24 megapíxeles, tiene puerto USB tipo C, conectividad 5G, Bluetooth, su peso es de 220 gramos, y viene en color Polar 9. El Nokia 8.3 tiene un precio de 648 dólares, y estará disponible muy pronto en los mercados de Latinoamérica. ¡Suscríbete al canal! 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 Nariñenses, todos en casa, protege a los tuyos del coronavirus Un mensaje de la Gobernación de Nariño y el Instituto Departamental de Salud Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras, pensando en ti, ya está en tu barrio Sí, en tu barrio, con un paquete de internet, fibra óptica, más televisión al mejor precio No te quedes sin hacer parte de Legón Telecomunicaciones, pensando en tu comodidad Llama al teléfono 315-545-7581, 317-649-3536, 320-718-5798, 311-644-6204 o 315-883-9163 Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras Estamos aquí, el Suculento Podcast a través de CNCHD Online, radio y televisión en una sola emisión Canal 8 de Legón Telecomunicaciones y también a través de CNCHPASO, a través de su Facebook Live Estamos hablando de tecnología, pasamos al mundo gamer Bueno, en el mundo gamer, lo más popular en este año, en el 2020 Ya habíamos hablado que todo el mundo digital está creciendo gracias a la pandemia Porque hay muchos sectores que se ven en cuidados intensivos realmente debido a pandemia Pero el mundo digital es el que crece, todo lo que tiene que ver con redes sociales, con juegos, con consolas Y bueno, una de esas consolas, la que más ha crecido en ventas es la Nintendo Switch Que tiene dos versiones, esta Nintendo Switch salió en el 2017 Y por eso Nintendo no siguió la carrera, digamos, de la competencia entre Xbox y Playstation Que están ahí, que sacan sus nuevas consolas para noviembre, digamos que antes del Día de Gracias Y después pues para venderse muy bien en diciembre Nintendo sigue con su consola Nintendo Switch, la que sacó en el 2017 En dos versiones, en la que vemos que se pueden sacar los joysticks Y se puede conectar a través de HDMI, a una pantalla más grande, a un televisor Y pues es una de esas consolas que le dio la vida nuevamente a Nintendo Es por eso que tiene unas grandes ventas en este año Y también sacó la Nintendo Switch Lite Que es una consola rígida, no se puede desprender como la otra Y no se puede, no es incompatible, digamos, a través de HDMI Y conectar a través de un dispositivo más grande, un televisor Entonces vamos a hablar de esto, de Nintendo y sus ventas de este año Además de eso, de un programa, para todos los que son fanáticos de los juegos No se pueden perder este documental de Netflix llamado High Score High Score, para los que no entienden, pues es el punto más alto que llega un jugador Cuando está ahí, en la batalla de los videojuegos El High Score que vamos a ver es un documental O sea, es el tráiler de ese documental Que narra cómo inició más o menos hace 40 años y un poco más Que iniciaron los videojuegos Donde en los 80 fue el furor de los arcades O las maquinitas que uno se volaba del colegio para ir a jugar Las maquinitas, o los que aquí nosotros fuimos más noventas Teníamos el Nintendo o el Sega cercano A cualquier colegio había un Nintendo o un Sega para ir a jugar Y entonces toda esta historia se recopila con los actores importantes de todo el mundo Gamer a nivel mundial Y los 90, en los 90 donde fue la fuerza del Nintendo, la fuerza de Sega Y empezó como la parte de, no teníamos internet, imagínense O sea, un trabajo sin internet era distinto el pensamiento digital de aquel tiempo Y bueno, hoy en día pues es muy fácil Los videojuegos están en los dispositivos móviles, en los portátiles, en las tablets Hay gran cantidad de formas Pero en aquel tiempo, cuando apenas estaban iniciando Los computadores eran bruscos O sea, no eran tan robustos tecnológicamente como ahora Se empezó esto Empezó toda esta magia que yo le llamo Y High Soccer La recopila muy bien Así es que en 6 capítulos de 50 minutos Ustedes van a aprender sobre videojuegos Estas son las dos recomendaciones de Mundo Gamer Nintendo se va superando a sí misma sin hacer ruido La pasada navidad logró superar las ventas de la mítica Super NES Y ahora la empresa nipona ha indicado que el primer trimestre del 2020 Ha vendido otras 2.39 millones de consolas de la Nintendo Switch Eso hace que el total de unidades vendidas ascienda a 55.77 millones Con este número la Nintendo Switch ya ha vendido más de lo que vendieron la Nintendo 64 Con 32.93 millones Y la GameCube 21.74 millones conjuntamente El próximo reto es superar a la NES Y es más que probable que se logre antes de que acabe este año La Nintendo Entertainment System vendió 61.91 millones de unidades Desde que se puso en venta en 1983 Y al ritmo que se está vendiendo la Switch Parece difícil que la consola no logre superarla antes de que acabe este año Puede que la pandemia de coronavirus haya favorecido a este fabricante Ahora que la gente y sobre todo los niños necesitan entretenerse mientras están horas en casa Queda por ver como avanzan las ventas de este y otros juegos de la Nintendo Switch Pero parece claro que a este ritmo Nintendo puede seguir a su aire Sus competidores presentarán sus consolas a final del año Sony con la Playstation 5 y Microsoft con la Xbox Series X ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que hicimos entonces era antes de su tiempo, pero el tiempo es ahora. La consola Nintendo Switch, una de las más vendidas, pues también es un buen regalo para las personas que quieran adquirirla. Y obviamente es un regalo costoso porque más o menos está en 1.900.000 pesos, la básica. Y los juegos rondan entre 100.000 y 200.000 pesos cada uno si quieren tener varios juegos. Otra consola que también va a hacer su lanzamiento pronto es la Xbox Series X. Es la nueva consola de Microsoft que está compitiendo porque PlayStation 5 ya sacó todo lo que tenía que sacar con todos sus dispositivos y accesorios. También va a salir por allá en el mes de noviembre y tenemos la fecha exacta ya para la Xbox Series X. Para los que quieran y son seguidores de Microsoft con esta consola, pues ya la pueden adquirir. Entre las dos, entre PlayStation 5, que es lo nuevo, y la Xbox Series X, la competencia es dura. Y esa competencia, más que por tecnología, se basa en títulos. La gente se va por los títulos. Si los juegos están más en la PlayStation, pues se van por la PlayStation. Pero si los juegos de mejor rango están en la Xbox, se van para la Xbox. Una nota muy importante para todos los que siempre que van a comprar un computador dicen, no, yo me voy con ese computador porque tiene un chip Intel. Imagínense que las dos consolas no son Intel. Intel ya no se está usando para gráficos. Es AMD. AMD es la tecnología que tienen las dos consolas. Así es que también es una bufetada fuerte porque nosotros somos acostumbrados a Intel, a Pentium 5, a Pentium 6, Pentium 7. Y realmente AMD también tiene lo suyo, mi computador es AMD, no es tan potente, pero es de la misma tipo de chip que van a tener este tipo de consolas. Vamos a ver a qué fecha será el lanzamiento. Y esta es la última nota de Gamer para todos ustedes. El lanzamiento de la consola Xbox Series X. Aquí están los detalles. Microsoft anunció que su próxima consola será lanzada globalmente en noviembre de este año y una filtración sugiere el día exacto en que eso ocurrirá. La Xbox Series X contará con el trazo de rayos X directo acelerado por hardware, velocidad de hasta 120 cuadros por segundo, carga más rápida y reanudación corta para diferentes juegos. En cuanto a la fecha de salida, Microsoft afirmó que será en tres meses. Se asume que el día esperado es el 6 de noviembre. Por el momento, la empresa no ha hecho anuncio oficial sobre la filtración ni ha dicho si habría pedidos anticipados para su consola antes del lanzamiento, como ocurrió con la Xbox One, que se pudo preordenar desde el 10 de junio del 2013, pero llegó a los estantes el 22 de noviembre de ese año. Lo mismo sucedió con la Xbox 360, que estaba disponible para pedirla desde agosto del 2005, y se empezó a enviar el 22 de noviembre de ese mismo año. Pronto habrá más información de la consola que compite con la PlayStation 5. ¡Suscríbete al canal! 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 Más televisión al mejor precio. No te quedes sin hacer parte de Legón Telecomunicaciones, pensando en tu comodidad. Llama al teléfono 315-545-7581, 317-649-3536, 320-718-5798, 311-644-6204 o 315-883-9163. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Estamos en vivo aquí en Suculento Podcast para todos ustedes de CNSHD Online a través del canal 8 de Legón Telecomunicaciones y también a través del Facebook de Cene Cepasto, donde estamos brindando información de tecnología y bueno, vamos a pasar de la tecnología y del mundo gamer al cine. Lastimosamente todavía no tenemos abiertas las salas de cine, nos toca dedicarnos al stream desde casa y hay muchas empresas que son los grandes también, como hablábamos, los grandes ganadores ahora en el mundo digital. Netflix, Amazon Prime Video, HBO Go y por supuesto Disney Plus que muy pronto también llegará a Latinoamérica. Hablando de Netflix, les tengo una información importante para todos los que no tengan Netflix en el momento. Hay una parte donde ustedes pueden ingresar en Netflix y se llama Netflix Watch Free, donde se puede mirar gratis algunas de sus series o de algunas de sus cosas más importantes. Y bueno, entre eso están Los Dos Papas, hay otra que se llama Ciega, unas películas de Netflix que son muy buenas, que están gratis. Entonces, ustedes buscan Netflix Watch Free en inglés como mirar gratis y van a encontrar, por ejemplo, series como Elite o como Stranger Things, algunos capítulos como para dejarlos como iniciados, pero pueden ver películas también como Los Dos Papas, que es una película muy buena. Así es que los invito a que hagan la prueba y van a darse cuenta que pueden disfrutar de Netflix gratis sin estar que, porque una cosa es cuando le dicen gratis y meta el tipo de tarjeta, o sea, solo tienen que meter el correo, no le van a exigir una tarjeta de crédito. Entonces, es una verdadera promoción. Esto lo están haciendo porque ya saben que Disney está muy cerca, pisándole los talones en dos meses y tienen que empezar a acoger usuarios nuevamente. Y hablando de Netflix, iniciamos pues viendo qué tienen de cosas nuevas, de novedades para septiembre, qué series, qué películas. ¿Qué tanto ustedes pueden ver en esta plataforma que está, yo sé que es una de las más populares hoy en día y sobre todo de todos los que estamos en casa en la noche para dedicarnos a ver televisión? Bueno, en Netflix, una de las películas que van a poder ver en el mes de septiembre, pues podemos decir que es una de las entradas más importantes, es Parásitos. Esa película surcoreana que ganó un Oscar y es una película que habla bastante sobre la sociedad, sobre el consumismo y es importante verla. Para los que nos gusta un cine de culto, pues realmente vale la pena porque Corea hizo lo que habían hecho los mexicanos y el mundo latino ganando un Oscar en la academia. Porque no solo lo de Hollywood es válido, así es que Parásitos estará en Netflix. Aquí tenemos el compilado de lo más importante que estará en Netflix en el mes de septiembre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hanola! ¡Gracias, muestra! ¡Lo primero! ¡Suscríbete al canal! ¡Duh! The only thing I've ever known for sure is that I want to be on the first mission to Mars. They need me more than anyone and I'm not there. You think you're the only one haunted by the sacrifices you made to get here? Wait! Do you stand? We have a situation. Electro-Man. Let's get it out. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Six contestants from all over the U.S. will put their singing skills to the test. But there can only be one winner. I'm Titus Burgess. So let's sing home. Go! 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 Mo! Go! Go! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Y ya para terminar, pues nos vamos a ir con música. No sin antes agradecer a Andrés Dilei por estar en el Control Master. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya está. Gracias por ver el video. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Para todos ustedes, para quienes no conocen, esta producción 100% nariñense, la mayoría de Pasto. Y ya está. 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 Número 3. El clásico de la semana es del 2001. El rapero Roca con el original. Y esta semana el número uno es Oso Mayor Anonymous con Placa Pla. Y esta semana el número uno es Oso Mayor Anonymous con Placa Pla. Y esta semana el número uno es Oso Mayor Anonymous con Placa Pla. Y esta semana el número uno es Oso Mayor Anonymous. Y esta semana el número uno es Oso Mayor Anonymous. Oso Mayor Anonymous con Placa Pla. Y esta semana el número uno es Oso Mayor Anonymous.